Hay una base de las luciérnagas cerca. Tengan cuidado y quédense juntos. ¡Sí, sí! ¡Un momento! ¡Cúbreme! ¡Listo, vamos! ¡Listo! ¡Listo, vamos! ¡Boom! ¡Listo, vamos! ¡Muy bien, amigos! ¡Estoy listo! ¡Ese maldito no se levantará! ¡Que vengan! ¡Ahí va uno! ¡Bomba activada, cuidas y trafegos! ¡Mierda! ¡Por favor, por aquí hay un turista! ¡Dios! ¡Estoy herido! ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡Me estoy muriendo aquí! ¡Maldición! ¡Rápido! ¡Me estoy muriendo! ¡Maldición! ¡Bomba activada! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Normado! 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 ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡Normado! ¡Cuidado! ¡Normado! ¡Ahí va uno! ¡Mierda! Eso estuvo cerca. ¡Hey! ¡Cuidado por allí! ¡Tiene un rifle! ¡Ya más, amigo! ¡No puedo seguir así! ¡El maldito cayó! ¡Bomba activada! ¡Cuida tu trasero! ¡Bomba activada! ¡Cuida tu trasero! ¡Bomba activada! ¡Cuida tu trasero! ¡Ah! ¡Está muerto! ¡Ah! ¡Está muerto! ¡Un uniformado! ¡Con humo! ¡Me dieron maldición! ¡Un uniformado! ¡Cuidado! ¡Quiero un rifle! ¡Un uniformado! ¡Un uniformado! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Me dieron maldición! ¡Espérate! ¡Estoy vendando! ¡Sigue respirando! ¡Yo me encargo! ¡Me alegra que estés cubriéndome! ¡Dios! ¡Estoy herido! ¡Sí! ¡Un uniformado menos! ¡Ese está bien muerto! ¡Ese está bien muerto! ¡No! ¡Listo! ¡Suscríbete! ¡Un uniformado! ¡Me dieron! ¡Diablo! ¡Me dieron! ¡Cayó un uniformado! ¡Muerto! ¡Mueve tu trasero aquí y ayúdame! ¡Cayó un uniformado! ¡Ah, está muerto! ¡Ay, mierda! ¡Tengo que hacer eso! ¡Muy bien, amigo! ¡Estoy listo! ¡Bomba, en tu lista! ¡Cuida su trasero! ¡Bomba activada! ¡Cuida su trasero! ¡Diablo! ¡Me dieron! ¡Me estoy muriendo aquí! ¡Espera, te estoy vendando! ¡Ey! ¡Cuidado por allí! ¡Tiene un rifle! ¡Se ha lucido un rifle por aquí! ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡Respira! ¡Yo me encargo! ¡Te vendaré la vida! ¡Con cuidado! ¡Hay una lucierna! ¡Este maldito no se levantará! ¡Muy bien, amigo! ¡Estoy listo! ¡Presten atención! ¡Prése! ¡Diablos amigos! ¡No puedo seguir así! ¡Un turista menos! ¡Múven al trasero y ayúdenme! ¡Respira! ¡Yo me encargo! ¡Mierda! ¡Respira! ¡Yo me encargo! ¡Un turista! Me alegra que estés cubriéndome. ¡Con cuidado y venciéndolo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Cuidados! ¡Ya no volveré a intentarlo!